Es verdad que el automatismo no tiene glamour, pero os va a salvar a todos los que estáis aquí, os va a permitir trabajar de una manera muchísimo más preparada, aliviada y además os va a permitir hacer unas cosas que son impensables para una persona, analizar tantas cosas y hacer tantos procesos automáticos, etc. Con la falta de tiempo en la cual estamos inmersos todos. A mí siempre me dicen, hicimos un vídeo incluso de cachondeo, me dice Juanjo Benguales que estás por todo. Me dice un cachondeo, pero es así. Estoy por todo, es verdad, pero la gente se cree que yo estoy metido en las redes sociales permanentemente y bueno, reconozco que estoy enganchado a WhatsApp, un poco a Facebook y mucho a LinkedIn, pero por todo lo demás es un automatismo permanente. ¿Y eso qué significa? Significa que los automatismos nos permiten de alguna manera estar presentes en nuestra estrategia siempre y cuando pensemos en una serie de cosas. Vamos a hablar de cuatro tipos de automatismos muy concretos, de cuatro programas. Algunos son gratuitos y si no, siempre hay una versión gratuita o una entrada, una fórmula de entrada gratuita. Los cuatro programas, a mi modo de entender, indispensables para gestionar el Market de manera gratuita, aunque hay diferentes versiones en algunos de ellos. Son, en primer lugar, es Buffer, B-U-F-F-E-R, que lo que hace es un programa que permite automatizar todas las redes sociales. Automatizar significa que yo puedo programar contenido y emitirlo a las horas y los días que yo crea conveniente. Es una versión, hay otro programa que es HotSuite, posiblemente lo conozcáis, tiene más peso en España porque, por una sencilla razón, Buffer no lo hacen en español, está solo en inglés, pero bueno, mi modo de entender es muchísimo mejor que HotSuite, pero HotSuite también es una buena herramienta. ¿Para qué sirven Buffer con dos Fs y HotSuite? Bueno, realmente sirven para dos cosas. Una, y ahora veremos cómo funciona. Sirven para programar a corto, medio y largo plazo una serie de publicaciones que queramos programar y luego analizar en una sola herramienta, en un cuadro de mando, sin tener que entrar en todas las redes sociales o hacer un informe a través de otro tipo de programas, pues tener estadísticas y analíticas de qué es y cuál es el contenido que más funciona desde una sola herramienta. En principio, estos son los dos grandes, que no es poco importante las dos, tanto la gestión de mucho contenido y escupir ese contenido en momentos clave, en daykating, por ejemplo, como el analizar desde una sola herramienta las publicaciones que más han tenido engagement o clics o viralidad o más visibilidad. Otra de las herramientas que usamos en marketing mucho, que también hay dos tipos, que vamos a ir viendo en esta clase, es Zapier con Z. Z-A-P-I-E-R. Zapier también tiene otra versión. Las dos son gratuitas, pero Zapier es de pago, pero tiene una versión gratuita. Y la otra es IFTTT, es I-F-T-T-T, que es IF THIS THEN THAT, ¿no? Es el acrónimo de IF THIS THEN THAT. ¿Qué hacen Zapier y IF THIS THEN THAT? Lo que hacen es conectar diferentes programas. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que implanté a un cliente que tenía una fuerza de ventas en toda España y quería un CRM, pero sus comerciales no tenían capacidad de aprender un CRM por muy sencillo que fuera. Entonces, lo que sí hicimos era que con la aplicación de Google Calendar, que todos saben usarla, en el momento en que ellos hacían una visita a un cliente, lo ponían en Google Calendar y en ese momento Zapier metía esa visita, esa hora, ese día y esa localización en una hoja de cálculo, mediante la cual el director comercial podía saber pues todo el trabajo que habían hecho sus comerciales con un sencillo programa que conectaba otros dos. Tiene infinidad de potencialidades. Por ejemplo, si yo, desde la más tonta, son programas que iremos ahora a contar, os los contaré un poco más con más, siempre hago un pequeño resumen de los cuatro o cinco, ¿no? Yo puedo decir, oye, cada vez que yo, por ejemplo, en mi Gmail etiquete un Gmail como VIP, automáticamente pasa algo, ¿no? Que puede ser que se me guarda el Gmail en un Drive o que hace otro Gmail de aviso o que lo meto en una lista de suscriptores que tengo en MailChimp. O sea, las posibilidades de conexión entre programa y programa son brutales. Esto, organizativamente, implica una serie de facilidades a nivel de marketing hasta ahora nunca vistas. Y la facilidad de hacerlo es brutal porque, ya lo veréis, ellos mismos ponen ejemplos de conexión entre un programa y otro. Otro ejemplo tonto, yo subo, le doy me gusta en Instagram a alguna foto, pues automáticamente puedo hacer que esa foto, pues, se me suba, que se ponga en Facebook, que la envíe por mail a una persona, bueno, hay muchas posibilidades de que cuando realmente If This is the end, dice eso, que cuando pase esto, pase algo en otro programa. Son programas muy interesantes en cuanto a marketing y en cuanto a organización. El Zapier es el mejor de todos, pero también es verdad que de entrada está muy capado y luego hay que pagar algo, pero vale la pena para organizaciones. Solamente para organizarse y también para marketing, como veremos. El tercer programa, que no por eso menos importante, es los chatbots. Ya sabéis que estoy hablando mucho de la importancia de los chatbots. Colgué un directo un poco fatídico porque no me ha funcionado el servidor, pero he colgado un vídeo para hablar de un chatbot que es una tienda de muebles mexicana que vende el 80% de sus muebles a 6.000 dólares cada cosa y lo hace prácticamente el 80% a través de un chatbot automatizado, que luego veremos. Hay dos grandes... ¿Qué es un chatbot? Bueno, pues un chatbot son chats en Facebook Messenger que nos permiten interactuar en Facebook Messenger con la tercera persona. Cuando decimos interactuar significa que es un robot que lo hace, nosotros hemos preprogramado las conversaciones y teóricamente el usuario va contestando una serie de cosas. Cada vez que pasan cosas yo voy etiquetando y voy metiendo en otros flujos de conversación. Por ejemplo, y pongo el ejemplo y luego lo veremos concretamente. Yo digo, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te apetece? ¿A, B o C? Me dices, me gustaría más A. Yo ya le pongo una etiqueta y cuando sea el momento de venderle un A, que es en septiembre, él va a recibir, oye, por cierto, José, ¿cómo estás? ¿Te apetece este A? No será casualidad, será que ya lo tengo etiquetado, segmentar, que es muy importante. El usuario se queda con la idea de que ha hablado con un humano, aunque ya se empieza a saber que no son humanos, pero nosotros ya hemos hecho un filtro de esa persona y al final puede acabar en un humano. Pero el filtro ya está hecho y al final lo que hacen los chatbots son segmentar y vender. Os puse un ejemplo al principio de esta formación de marketing digital, que era Tomo Chip Flights. Si os habéis metido en Tomo Chip Flights, que es un chatbot que hicimos, bueno, pues veréis cómo os va pidiendo cosas y si le habéis puesto que os gusta Roma, pues no os preocupéis que tendréis Roma hasta comer pasta por las orejas. Tomo Chip Flights. Es en inglés. Tomo T-O-M-O Chip Baratos Flights de Vuelo. Vale, hasta ahí el tema del chatbot. En estos momentos el chatbot es la herramienta automatizada que más convierte, por encima del mail, que era la herramienta que más convertía. Haceros una idea de que el mail, por ejemplo, convertía, si tú enviabas 100 mails, la media era un 30% de apertura y un 10 de clics. Si enviabas 1.000 mails, tenías 300 de apertura, 100 de clics. Si enviabas 10.000 mails, tenías 3.000 de apertura, 1.000 de clics. Y así, más o menos estadística. Bueno, pues en un chatbot la apertura se pasa de un 30 a un 90% de apertura y a un 30% de clics. Haceros idea de esto. Pero es que además es mucho más fácil de enganchar porque el mail no lo tenemos abierto, pero Facebook sí, Facebook Messenger. Y os recuerdo que Facebook Messenger, la juventud hoy, lo usa como el pan y usa menos el mail y usa más Messenger y WhatsApp. En el ejemplo que os puse, que hoy veremos también, veréis como esta página que Chatfuel dijo que era un ejemplo mundial, veréis como cuando entras en la página no hay sígueme en Facebook, sígueme en Instagram y el zum zum corda y todas esas tonterías. Pone el logo de WhatsApp y el logo de Facebook Messenger. Al grano. Son las dos herramientas más bajadas, las dos aplicaciones más bajadas. Se trata de permanentemente. Todo lo que hemos visto en este curso de marketing digital tenéis que tener en cuenta una cosa. Lo que decimos hoy, mañana, no sirve, puede cambiar. Pero hoy, hoy, quien es capaz de montar el primer chatbot, acuerdaos que el fundamento del marketing era ser el primero, montar una categoría, ser el primero. Pensad en vuestro negocio. Hay un montón de negocios aquí, pero os puedo asegurar que el 80-90% de los que estáis aquí, no hay nadie de vuestra competencia que haya montado un chatbot y que alimente ese chatbot con cosillas. Tenéis una oportunidad magnífica. Si lo hacéis, cuando venga el community todo a 100, que os lo ofrezca dentro de tres años, llevaréis tarde. Porque ya no habrá un chatbot, se llamará otra cosa y habrá otra cosa. El momento es llegar el primero. Quien da primero, da dos veces. Y, en último lugar, que no por ello menos importante, hablaremos de los autorrespondedores. Que realmente, el autorrespondedor en mail, que es un automatismo que se usa también para segmentar y tal, aquí veremos un ejemplo, funcionan, pues, porque es la madre del cordero. Si el chatbot tuviera una abuela, una madre sería un autorrespondedor o un automatismo que los hay gratuitos en MailChimp. Yo uso ActiveCampaign, que es el que más os recomiendo y el que veremos un poquito con más cariño para que veáis un poco cómo funciona. Todos estos cuatro sistemas de automatización, de programación y de que cuando algo pase, salga un automatismo, requieren de una intervención humana, por supuestísimo. Y esa intervención humana es la que tiene que montar la estrategia y la que tiene que preprogramar, hacer los mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, lo que sí requiere es de enfoque. Hoy, insisto de nuevo, porque lo veo, estamos todos perdidos en el tema orgánico y nos pone más el cuatro me gustas, en vez de hacer una campaña, conseguir 40.000 por 40 euros. Y realmente lo importante es lo segundo. Quiero decir, todo el esfuerzo que hacéis en hacer esta gran foto y, bueno, de cierto modo es una droga y necesitamos el me gusta, el cariño de la gente y el, bueno, está muy bien como ocio, pero aquí los que estáis aquí no sois usuarios, sois cazadores. Entonces, pensar un poco que todo el contenido orgánico que estamos generando está muy bien, pero nunca vais a hacer mucho éxito, mucho business con el contenido orgánico, por muy bueno que sea el community. Vale, está muy bien. Ahora hay un social media camp aquí y viene, os lo he dicho mil veces, viene el de Iberdrola, viene el de Operación Triunfo, viene el de Samsung, esta gente, claro, con los millones de gente de pasta que maneja y con los cientos de millones de seguidores, hacen así y tienen un montón de engagement, pero ninguno de los que está aquí, os lo puedo asegurar, tiene esa capacidad de tener esos seguidores ni ser una marca de aquí. Entonces, nosotros vamos a Ferraichepa, vamos directamente a lo que vamos. Somos pequeñas, medianas empresas y lo que queremos es vender. Todo lo demás lo dejamos al community de Iberdrola o al community de Operación Triunfo, que está muy bien donde está. Vale, dicho esto, no hay que confundir churras con merinas. Una cosa es el social media, usar las redes sociales y usar los automatismos para pequeñas y medianas empresas con un fin real, aunque sea la comunicación, y otra cosa es llevar a una multinacional. Lo que no podemos hacer es la misma estrategia de una multinacional, que es lo que a muchos les pone, pero que a mí no me pone, pero creo que a vosotros no debería poneros cuando veáis que un community de Operación Triunfo dice que si la foto te la haces a la izquierda en vez de la derecha y haces un concurso diciendo que a ver quién lo pone más guapo, pues que para una empresa de mantas o una empresa de golosinas eso no sirve, porque eso sirve para los cuatro amigos del community o los primos hermanos del gerente, pero eso no vende. Entonces podremos tener muchos me gustas, etcétera, etcétera, pero hay que ir al grano. Y estos automatismos están pensados para hacernos muchísimo más fácil la tarea de llegar a la gente y de que pasen cosas. Dicho esto, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!